Vamos a tocar algunos puntitos, antes de ir a los mercados, algunos puntitos claves. El desempleo se manifiesta, a veces nosotros hemos recorrido los pasillos de las radios y la televisión desde el 81. Entonces, algunos amigos que están en Telán nos mandan, que están desocupados. Y también un columnista famoso y que hace programas hace 30 años, Portugal se llama de apellido, no se escribe. Bueno, en realidad es que a esa gente, yo no soy el mejor para dar consejos, pero sí a esa gente, el gobierno cuando despide o produce despidos, habría que reentrenarlas en sistemas de redes sociales, producir FM que están muchas sueltas para que produzcan sus propios programas, y por supuesto van a tener que aprender algo que es difícil, que es aprender a vender. Es uno de los temas de la desocupación, es uno de los grandes temas que tiene el gobierno hoy. Ese tema está acompasado y acompañado por tres grandes variables, o cuatro, que es la alta tasa de interés, las expectativas de renta financieras por encima de las utilidades que pueden obtener produciendo, un dólar inestable que se mantiene en la línea de los 27 y pico, 28, 30, que esa es la línea, bajo para nosotros, y por otro lado, hay una contradicción en la propia política impositiva del gobierno. Por un lado, sacan que bajan las contribuciones y desaparecen en el 2022, como un impuesto distorsivo, sin embargo, hay industrias que estaban semipromocionadas con un 2%, como la de la carne y otros aledaños, las vuelve a reimplantar hoy. Ayer, en el día de la tributación nacional, o la semana de la tributación nacional, o el mes de la tributación nacional, que va del 19 de julio al 20 de julio, nuestros colegas de otras radios hicieron editoriales sobre los impuestos, y todos coincidieron en que eran confiscatorios, pero se refirieron generalmente a una sola parte, el tema de los sueldos. Hay que decir que cuando uno analiza, esto no es una crítica, sino que cuando uno analiza, yo debo analizar todo, a los empleados, a las empresas, y a quienes dirigen las empresas. Estos son los grandes temas que me parece a tratar, y que es muy difícil hacerlos en una sola editorial, y también difícil cuando uno todo el día no está en eso. Entonces comprendemos, bueno, si entran directamente en las páginas nuestras, en las que vamos recomendando, van a poder ampliar estos conceptos. En definitiva, Argentina tiene que luchar contra grandes poblaciones de China y la India, con grandes problemas de tributación, y una mala aplicación, a mí me parece, de los conceptos económicos y financieros. Solamente me parece. Le pongo puntos suspensivos, por supuesto los oyentes son los que piensan, hacemos cortes y venimos, y ahí vamos a los grandes mercados que están jugando en el mundo.